Hola a todos en este vídeo quería hablaros acerca de la depreciación de los vehículos de Dacia y es que en un artículo de autobill la revista alemana sobre el tema del motor ha nombrado al Dacia Sandero como el vehículo que menor depreciación en el segmento de los subcompactos tiene este estudio ha hecho por los periodistas de la revista autobill han dicho que en Alemania tras cuatro años el vehículo perdió 5.200 euros de su valor para ello se tuvo en cuenta un vehículo de unos 15.500 euros aproximadamente que es lo que costaría pues un vehículo de la serie confort con aire acondicionado sensor de lluvia etcétera etcétera el precio de reventa de este vehículo sin tener en cuenta las condiciones actuales sería de unos 10.300 euros y digo de las condiciones actuales porque actualmente te compras un vehículo si te has comprado un vehículo hace un par de años y tiene unos 20.000 kilómetros o así lo normal es que hoy en día te pagan exactamente lo mismo o incluso puede que algo más que lo que te costó en el momento de comprarlo pero en casos normales sin este tipo de inflación actual que estamos teniendo ni el la poca oferta que hay la gran demanda de vehículos la depreciación aproximada sería del 66,5 por ciento esto varía de país a país porque la prensa rumana por ejemplo indican que allí el vehículo no pierde tanto valor por ejemplo en Alemania sabemos que son bastante propensos a cambiar de vehículo cada varios años con lo cual al haber mayor oferta de segunda mano pues obviamente también va el valor del vehículo va a ser inferior en el caso de Rumanía este mismo vehículo en lugar de 10.300 tendría un coste de 13.800 euros pasado esos cuatro años y es que es algo normal pues si te compras un vehículo de los 30.000 euros verás que en los primeros tres cuatro años va a perder muchísimo más valor que un vehículo que obviamente te cueste pues unos 15.000 euros y para afirmar lo que dice esta revista lo puedo comentar también con mi ejemplo antes de que se produciera esta gran inflación en mi sandero prácticamente pues perdió eso unos 5.000 euros después de cuatro años por lo dicho si hoy en día estás pensando en vender tu vehículo y tiene unos 15 20 mil kilómetros quieres ir a por algo más grande o algo de otro segmento y no te importa esperar cinco o seis meses te sugiero que lo hagas porque te puede compensar bastante lo que es vender tu vehículo en la categoría de eléctricos la revista autovill el mejor vehículo digamos el que menos se deprecia sería el hyundai ioniq ya que según los estudios que han hecho tras cuatro años podría venderse por 27.250 euros es decir el 60 por ciento de su precio aún lo conservaría y en el ranking general el mejor vehículo después de cuatro años se fue el mercedes clase v que tendría aún el 68 por ciento de su precio inicial de compra así que lo dicho comprarse un dacia es una compra inteligente incluso si dentro de varios años no sabes si te vas a quedar o no con el vehículo pues hoy por hoy también se sabe que mantendría su valor y obviamente como te cuesta menos pues también vas a perderle menos siempre y a ti que te parece todo esto dejarlo en los comentarios como siempre ya sabéis si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete y comparte el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dacialízate!